Yo les cuento qué tal está esta parte y a ustedes si les gusta, le ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos porque si yo muestro imágenes, me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 4. Luca descubre que el conserje de la escuela es su padre. Ahora viene la fuerte. Luca le pide a Damián que deje de vender sus porquerías porque, claro, lo pueden agarrar en el colegio y aparte no quiere que lo meta en sus temas. Bien, pero claro, el padre ve que Luca discute con Damián. Entonces Luca se llama bien con Reinaldo, pero sin saber que él es el padre. Entonces en medio de eso tiene un cruce con Reinaldo y le dice a Reinaldo que no se meta. El padre de Luca sabe que Luca anda metido en algo raro con Damián, así que va y dice a Damián que se le aleje al hijo. Y este Damián amé a el padre. Bueno, por otra parte, después ya Reinaldo se va a la casa y le pide crayones a la hija de Felipe, ya que se lleva muy bien, y le da crayones. Por eso Reinaldo hace unos dibujos y se los lleva al otro día a Lucas al cole. Y se lleva muy bien con Luca. A Luca le encantan los dibujos, pero se ve que Felipe estuvo hablando con Reinaldo en el cole. Y termina hablando del tema de que, claro, Reinaldo es padre de Luca. Damián escucha esta conversación de Felipe con Reinaldo. Entonces Damián lo que hace es frente a Luca y frente al padre decir todo, que este es el ratero que salió a la cárcel, este es tu padre que trabaja en el colegio. Y entonces ahí es cuando se desmorona todo y Luca descubre la verdad, ¿bien? Así que Luca se enfurece y se va de ahí del cole de donde estaba Reinaldo, ya que no sabía que era el padre. Después ya Reinaldo va a la casa de Luca y, bueno, Luca sí habla con él. Y, bueno, acá el padre le dice que sí, que estuvo preso, que lo hizo porque cuando era más joven, tipo, él en vez de tener un trabajo honrado, robaba. Entonces, tipo, ganaba mucho más dinero y creyó que con eso le podía dar todo al hijo. Claro, lo agarraron y, tipo, lo metió en preso. Ahora cuando salió se arrepiente, entiende todo lo que hizo. Luca perdona al padre, pero le pide que no se le acerque ni en el colegio porque no es el momento. Y, bueno, ahí termina la parte 4. ¿Quieren saber si Luca va a perdonar al padre, si van a agarrar a Damián por todo lo que está haciendo en la escuela? Véanse la parte 5. Se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 5 y final de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué tal esta parte y a ustedes, si les gusta, lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos, porque si yo mostro acá, me desmonetizan. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 5. Silvana logra unir al pirata con su único hijo. Vos les cuento. Luca no quiere que el padre se le acerque ni en la escuela ni en ningún lado, así que lo echa. Sí lo perdona, pero lo echa. Bien, mientras tanto, Felipe se entera de que Damián anda vendiendo dronjas en la escuela. Así que, claro, se entera por Reinaldo, porque Reinaldo al parecer se enteró, pero no quería decir nada a Felipe, porque como vio que Luca estaba involucrado, no quería que le pasara nada. Pero finalmente le terminan diciendo esto a la directora y la directora llama a la policía para que empiecen la investigación. Mientras tanto, Damián está en el cole y la hija de Felipe está ahí dibujando en el café, bien, ya que tienen cafetería y eso, y cantinas en el cole. Entonces, Damián va a donde está la hija de Felipe y, bueno, se hace el bueno, como que la quiere llevar a un lado dibujar, pero es todo mentira. Se lleva a la niña al salón y, bueno, la tiene la rehén y ahí lo que hace Damián es querer rengarse de Felipe, porque Felipe fue el que elijo a la directora y la directora elijo a la policía y la policía se enteró de lo que está haciendo Damián. Ahora, por culpa de Felipe, Damián están problemas, ¿no? Así que, tipo, pasa todo un escándalo ahí que no voy a contar mucho acá por temas de política. Lo único que les puedo decir es que Damián saca un de la mochila y, bueno, y para vengarse quería hacer algo grave. Gracias a Dios, Reinaldo interfirió y también Luca. Luca recibe un disparo en el brazo, pero bueno, por suerte Luca después, tipo, vamos por parte igual para terminar con esto. Ahí cuando pasa todo eso, tipo, va la policía al cole y se llevan detenido a Damián, pero Luca recibió un disparo. Así que, bueno, lo llevan al hospital y en el hospital es atendido en donde, bueno, gracias a Dios la bala no hizo ningún daño y él se va a poder recuperar del brazo y no va a tener ningún problema. Poco a poco Reinaldo se empieza a llevar cada vez mejor con su padre y poco a poco va a tratar de que, bueno, ya tengan una relación de padre e hijo. No así de golpe porque, obviamente, Luca hace mucho no lo veía y aparte está como un poquito cerrado, pero bueno, ya más o menos sabe que las personas más o menos cambian y aparte que con las actitudes del padre se nota que cambia y aparte que la hija de Felipe lo adora, lo cual suma puntos para Luca. También la madre de Luca le da otra chance a Reinaldo y permite que se acerque al hijo, ¿bien? Y ahí termina el capítulo. Suscríbanse, compartan el video, activan la campanita. Si lo quieren ver con imágenes, entre el canal de YouTube de ellos, porque yo no puedo mostrar acá si no me he desmonetizado. Sabiendo eso, digamos, game over a este video. Gracias. Gracias.